Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Lloras por mí Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Porque me engañas Sofía que lloras Sofía que lloras Más no quise El amor Más no quise